El Servicio Meteorológico de la Comisión Nacional del Agua le informa el pronóstico del tiempo. Para este día, la onda de calor se intensificará en gran parte de México, con temperaturas diurnas calurosas a extremadamente calurosas, en los estados del litoral del Pacífico, sur del Golfo de México y en la península de Yucatán. A su vez, una línea seca sobre el norte del territorio nacional se combinará con la entrada de aire cálido y húmedo del Golfo de México, ocasionando potencial de tormentas puntuales fuertes, acompañadas de descargas eléctricas, granizadas, además de condiciones para la formación de tolvaneras y o torbellinos en el noreste del país. Por otro lado, el Frente Frío número 55 recorrerá el norte de la República Mexicana, originando rachas de viento superiores a 60 kilómetros por hora, con tolvaneras en Chihuahua. Finalmente, se pronostica evento de mar de fondo, con oleaje de 2 a 4 metros de altura, desde las costas de Chiapas hasta las costas de Sinaloa y Baja California Sur.